buenas noches les habla carlos fernando chamorro bienvenidos a una nueva edición de esta semana un programa patrocinado por café selecto gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de youtube confidencial nica para seguir derrotando la censura televisiva gracias a todos los medios digitales radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde nicaragua costa rica españa y eeuu esta noche hablaremos sobre el último reporte del observatorio ciudadano sobre el kobe 19 que está basado en datos independiente y sobre el informe del imperial college de londres basado en los datos oficiales del ministerio de salud en que por distintos métodos proyectan que nicaragua podría convertirse en el epicentro de la pandemia en centroamérica y en la región tendremos una entrevista con los epidemiólogos los doctores rafael amador y leonel argüello para analizar la crisis en el sistema hospitalario la demanda de protección de los médicos y el personal de salud en el sector público y que pueden hacer las familias en sus casas al detectar los síntomas del kobe 19 les presentaremos un documental sobre la masacre del día de las madres ocurrida el 30 de mayo hace dos años que reconstruye la muerte de tres de las ocho personas que murieron ese día en managua tendremos las valoraciones de los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes que han calificado esta y otras violaciones a derechos humanos como crímenes de lesa humanidad y les presentaremos el testimonio de las madres de abril y su reclamo de verdad y justicia sin impunidad el final del programa la sátira de las noticias en la última mirada news empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal el independiente observatorio ciudadano kobe 19 informó este viernes que en nicaragua han muerto al menos 805 personas con síntomas relacionados con el coronavirus una cantidad 20 veces mayor a la que reporta el minsa e incluso superior a los 686 reportados por toda centroamérica de acuerdo con el observatorio hasta el 27 de mayo en nicaragua se registraban 3.725 casos de covid-19 y solamente en managua han fallecido 400 personas con signos de la enfermedad el imperial college london estima que en las próximas dos semanas en nicaragua se triplicará la demanda de atención hospitalaria si el gobierno no adopta medidas para prevenir el contagio del covid-19 basado en las actuales cifras oficiales que admite 753 casos y 35 fallecidos de covid-19 el modelo matemático de esta institución británica calcula que en nicaragua se agravará la crisis sanitaria el 10 de junio según el imperial college en nicaragua ya hay 66 mil 500 contagios durante las últimas cuatro semanas incluyendo casos asintomáticos la organización panamericana de la salud o ps declaró esta semana que en nicaragua la transmisión del coronavirus ya es comunitaria a pesar que el régimen de daniel ortega y rosario murillo no la reconoce y sigue insistiendo en que sólo hay brotes a través de contactos claramente establecidos en esta fase con el fin de salvar vidas y reducir el impacto sobre la sociedad es imprescindible primero transparentar las cifras informar fehacientemente sobre la situación y con completa transparencia para que la población tome las medidas de precaución adecuadas es necesario entonces reducir la transmisión comunitaria proteger al personal de salud y también implementar medidas que puedan mantener los servicios esenciales de la comunidad las autoridades de la ops advirtieron un aumento fuerte de contagios e insistieron que tienen preparado un grupo de expertos internacionales para hacer una evaluación de la situación epidemiológica en nicaragua aunque el gobierno sigue sin responder más de 700 médicos nacionales alertaron que el precario sistema de salud público se encuentra en vías de saturación con una alta probabilidad de colapsar en los próximos días por lo que demandaron tomar medidas inmediatas para reducir el impacto del cobi 19 el personal médico demandó al gobierno declarar la fase de transmisión local comunitaria e implementar medidas de mitigación de la epidemia como suspender actividades masivas y cancelar las clases presenciales al menos 28 trabajadores de la salud han fallecido por kobe 19 y 348 han sido contagiados de acuerdo al monitoreo del observatorio ciudadano kobe 19 entre los trabajadores de la salud fallecidos hay al menos 7 médicos 3 enfermeras y un laboratorista la organización de periodistas escritores y narradores en nicaragua alertó que al menos 10 periodistas independientes están contagiados de coronavirus entre los afectados que están resistiendo al virus se encuentra el periodista álvaro navarro director de artículo 66 y emiliano chamorro director de portavoz ciudadano gracias pueblo de nicaragua por tanto amor por tanta solidaridad dios nos va a ayudar a salir adelante estas son pruebas muy duras que estamos viviendo todos pero sabes una cosa esta es una experiencia de vida para todos dios nos llama a ser unidos a ser solidarios gracias por tanto amor dios les bendiga y gracias por estar conmigo y con mi familia ayudémonos todos seamos solidarios y cercanos a estos momentos como digo esta es una lección de vida pero el señor está con nicaragua está con nosotros amén esta semana falleció el periodista gustavo bermúdez director de impacto 540 de radiocorporación el instituto nicaragüense de seguridad social ordenó dejar de entregar órdenes físicas de subsidio y limitarse a tramitar la información por vía electrónica a la vez que prohibió que en la documentación oficial se especifique cuando un paciente sea sospechoso de padecer y requerir un subsidio por kobe 19 en un documento fechado el 26 de mayo explicita que en la orden de reposo o subsidio el diagnóstico puede ser faringitis otitis laringitis bronquitis neumonía o cualquier proceso respiratorio menos de ser catalogado como sospechoso de kobe 19 esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana y ahora vamos al análisis del último reporte del observatorio ciudadano sobre la pandemia del kobe 19 en nicaragua que está basado en reportes independientes y además el informe del imperial college de londres basado en las informaciones oficiales del ministerio de salud entrevistamos a los epidemiólogos los doctores rafael amador y leonel argüello y esto fue lo que nos dijeron doctor amador el último informe del observatorio ciudadano registra tres mil setecientos veinticinco casos de kobe 19 o sea cinco veces más que los datos oficiales y ochocientos cinco muertes por neumonía o por casos sospechosos de kobe o sea 20 veces más que los 35 fallecimientos oficiales que reporte el minsa incluso este dato supera las cifras de toda centroamérica junta qué nivel de confiabilidad le atribuye a esta información y qué significa esto en términos epidemiológicos bueno como se ha mencionado en varias ocasiones esta es la información recopilada por diferentes fuentes tanto de personal médico personal de salud como de la comunidad lo cual le pone en riesgo de la estandarización y la calidad de la información hemos hablado siempre que estos son datos digamos proyecciones y acumulaciones de varios casos que caen incluso algunos dentro del murmullo popular que hay que manejarlo con con ese criterio no pero que denota lo que la población y el personal de salud en términos generales están encontrando que tiene correlación con el comportamiento de la sintomatología de la enfermedad y las características a la misma sólo para ponerte un ejemplo yo en lo personal identificado alrededor de 35 casos kobe presuntivo en los últimos 45 días eso yo no lo he reportado a nadie por ejemplo no están dentro de esas estadísticas y por otro lado varios colegas están por la misma situación porque no existe un estándar de comunicación y de notificación de los casos según quién los está manejando entonces de nuevo esto pudiera ser todavía un subregistro mucho menor que el que se maneja oficialmente pero todavía un subregistro que no sabemos todavía si se orienta hacia los falsos positivos hacia los pasos negativos pero la realidad es que se aproxima más a lo que realmente pudiera estar pasando por todas las diferentes manifestaciones y hallazgos que en diferentes momentos diferentes colegas diferentes grupos están encontrando y que no se están reportando también el número de fallecidos está en torno a las 805 personas oficialmente el gobierno reconoce solamente 35 estamos hablando de 20 veces más e incluso es una cifra que supera a la de toda centroamérica junta se han visto muchos muchos casos con toda la sintomatología todas las características de los laboratorios que lo único que no se tiene es la evidencia de la prueba porque solamente la maneja el ministerio de salud de manera muy secreta muy cerrada y entonces con todos estos hallazgos los nexos epidemiológicos la característica clínica y los demás elementos del laboratorio que definitivamente se identifica que esa persona tuvo COVID ahora lo que sí también es verdad es que las personas que se van a morir probablemente sean las que tienen comorbilidad de base entonces estas personas al entrar en contacto con la gente con el virus desarrollan la forma más severa la enfermedad y la enfermedad acelera su muerte probablemente por esta situación que yo hubiera podido haber muerto mucho tiempo después de haberse seguido tratando normalmente con su medicamento adecuado etcétera entonces se está utilizando esta situación para enmascarar las muertes por cardiopatía o por problemas pulmonares etcétera tratando de obviar que estuvo involucrado en algún momento el agente del COVID eso completamente trata de disfrazar o disminuir la aceptación de que las muertes son causadas por el COVID hola doctor argüello el informe del imperial college de londres que si está basado en los datos oficiales del minsa y de estos 35 fallecidos proyecta que en este momento en nicaragua habrían ya más de 58 58 mil personas contagiadas nuevamente es un dato que supera a toda centroamérica junta y significa esto que nicaragua podría ser el epicentro de la pandemia en toda la región efectivamente en nicaragua ahorita solamente con los fallecidos va a sobrepasar a toda la región centroamericana incluyendo república dominicana que violicen fallecidos en asuntos de día vamos a pasar esa cifra este segundo informe del imperial college lo que plantea es lo siguiente el período de incubación de esta enfermedad sabemos que puede llegar hasta 14 días entonces ellos dicen bueno el período promedio de cinco días pues una persona va a infectarse a los cinco días va a presentar síntomas cuatro días después de los síntomas están hablando va a hospitalizarse y 12 días después de estar hospitalizado fallecen o sea están dando un período de 21 días entre que una persona se infecta y una persona fallece esto significa que todos los fallecidos que estamos viendo en este momento nosotros en el país son gente que se infectó hace 21 días o sea todavía no falta y por eso es que es el crecimiento geométrico que va a haber además plantean que se duplican cada tres días se duplican los fallecidos en otras palabras que hace una semana nos dijeron que habían 35 muertos pues esta semana lo menos que esperaría sería 105 fallecidos en los reportes oficiales por otro lado también se plantean que de cada 100 casos cada tres días se duplica lo que están infectados pues si vos tenés 100 casos hoy en el día 3 va a haber 200 casos en el día 6 va a haber 400 en el día 9 800 en el día 12 mil 600 y en el día 15 tres mil 600 o sea en 15 días vamos pasar de 100 casos a 3 mil 600 casos qué implicaciones tiene esto para la atención hospitalaria en este momento los hospitales de managua están saturados también en algunos departamentos los pacientes llegan requeridos de entrar la unidad de cuidados intensivos y tienen que hacer fila en otros casos tampoco existen los medicamentos apropiados pero este informe del imperial college que nuevamente está basado en los datos del minsa proyecta que si la epidemia no se contiene de aquí al 10 de junio dice o sea de este miércoles al otro la demanda de servicios de oxígeno y camas en cuidados intensivos se incrementaría en un 380 por ciento y en un 130 por ciento puede el sistema hospitalario absorber este incremento ya el sistema hospitalario está totalmente rebasado ellos calculan para el 10 en realidad desde ahorita ya está rebasado tú vas al hospital del spa y todas las cámaras para cubrir 19 están paradas las operaciones y o para el alemán se va a los demás hospitales si vas a los hospitales privados también están llenos no existe en el país por ejemplo manómetro que es el relojito que te mide y que te permite pasar el oxígeno del tanque hasta finales de junio vienen al país no sabemos si hay autorización para poder recibir ayuda a gran escala en donaciones porque no hay suficiente los trabajadores de salud están sin equipos de protección los equipos de protección se los estamos dando con fondos que conseguimos los de la sociedad civil y hay que recordar que el informe dice que vamos a pasar de 6.000 infectados al día a 28 para 29.000 infectados al 10 de junio diario y que diariamente vamos a pasar si hoy estamos en 264 pacientes al día que requieren oxígeno vamos a pasar a 1.389 pacientes que van a requerir oxígeno y vamos a necesitar el cuidado de intensivo 179 diario al 10 de junio recordemos que esto es lo que se va a necesitar diario 29.000 casos infectados al día mil 389 camas con pacientes de oxígeno y 179 pacientes en cuidados intensivos pero qué pasa todas esas camas ya están ocupadas cómo vamos a hacer la mayoría de los casos de COVID-19 están en managua pero hay también en todos los departamentos del país a estas alturas el informe del observatorio por ejemplo dice que hay un aumento preocupante de casos en el atlántico norte de más de 200 por ciento en relación a su informe anterior en carazo de un 161 por ciento en león 134 por ciento y en río san juan en la zona sur del país un incremento de 113 por ciento se puede decir que hay un un epicentro en nicaragua esta pandemia o está ya digamos dispersa o extendida en todo el país rafael lo que pasa que eso tienes que tomar en cuenta cuál es la población de riesgo entonces managua al tener la mayor población obviamente va a presentar la mayor cantidad de números absolutos pero si ya la empezar a sacar lo que se llaman las tasas número de casos por población entonces va a empezar a poder ver el riesgo de lo que se llama el riesgo de la gente según donde viven cuál es el riesgo de contraer la enfermedad y posteriormente en base a la estadística de cuál es la proyección de posibles muertos entonces es importante tener en cuenta entre mayor población existe mayor posibilidad que más casos aparezcan en esa población dada que lo que está mencionando y va a tocar hacer esos cálculos de de la de las tasas para ya ir identificando el riesgo cuál el lugar tiene más o menos riesgo en base a la población es una cosa carlos ronando y quería reforzar un poco lo que planteaba leonel que el informe que estamos platicando se basa en datos oficiales sobre las muertes aceptadas oficialmente y lo que él manifiesta pues lo que estaba proyectado en eso para el mediados de junio ya se está dando en nicaragua desafortunadamente ya se está dando y eso es producto precisamente porque en el número de muertos aceptado oficialmente es completamente en su registro de modo que desafortunadamente la situación va a ser yo le decía 10 veces más de lo que se está reportando según ese estudio ahora eso pone no solamente al sistema de la parte institucional en crisis también pone a todos los niveles de atención en una situación de estrés entonces hemos estado conversando en algunos momentos planteaba que se puede hacer para tratar de disminuir esta enorme demanda súbita que va a comenzar a borrar los servicios donde no hay capacidad de respuesta por lo que ya explicaba leonel entonces aquí hay que recordar el comportamiento de la enfermedad recordar que de todas las personas que se van a contaminar el 80 por ciento va a pasar a sintomático estos son los que van a andar distribuyendo la enfermedad por todos lados por eso hay que mantener todas las medidas que se han estado diciendo reforzado en este momento todo el tiempo no hay que bajar la guardia como hemos dicho un montón de momento pero del 20 por ciento restante que son los que van a presentar síntomas ese grupo el 20 por ciento la mayoría van a pasar de leve a moderado más si son personas jóvenes que no tienen comorbilidades entonces la recomendación es que estas personas obviamente tengan conciencia que tienen la enfermedad que se aíslen para no ser contaminando a otros y que comiencen a tomar medidas en la casa de sostenimiento es decir buena hidratación buena alimentación manejo de la sintomatología y al menos que tengan una comorbilidad estas personas menores entonces se pongan en contacto con su médico incluso antes no cuando ya estén enfermos y esta recomendación también va para los mayores y para la gente que tiene comorbilidades que sus mayores también en las familias se identifiquen quiénes son estas personas para comenzar a conversar con los médicos que tienen alrededor sus médicos de confianza ni y esto ya estén en alguna medida preparado cuál puede ser su población de mayor riesgo a desarrollar la forma severa que son los que pudieran llegar al hospital en qué momento decide una familia acudir al hospital hemos visto muchos casos incluso de médicos que han fallecido en cuando decidieron ir al hospital ya era tarde el doctor campo de rivas el doctor cárdenas de malagua y pacientes que dicen yo prefiero no ir al hospital porque están saturados o porque bien tienen temor de que el hospital sea un foco de contagio es decir hasta dónde puede manejarse un paciente dentro del que en esas medidas de aislamiento que está señalando el doctor favor hay varias cosas que hay que tomar en cuenta que efectivamente las unidades de salud tanto hospitales como centros de salud son focos de contaminación porque llega más gente ahí y tiene razón la gente en tener miedo por lo tanto si se va a movilizar lleve su mascarilla y lleve una careta plástica y preferiblemente agua y jabón para que se lave las manos o alcohol gel al 70% cuando debe ir una persona cuando ya sienta que efectivamente tiene serias dificultades para respirar o sea como que estuviera debajo del agua y no puede respirar o que sienta que un gordo se le subió arriba del pecho y no puede expandir sus pulmones esas son los dos signos de urgencia o alarma o alerta que debe conducirlo hacia el hospital ahora bien yo observado en gente que tiene gripe leve y moderada una diferencia los de la gripe moderada tienen un poquito de sensación de malestar en el pecho y tienen un poquito también de dificultad respiratoria hay que estar con tranquilidad a menos que eso se vaya aumentando entonces la gente tiene a veces dificultad porque no puede respirar profundamente pero no lo necesita tampoco porque no está no está corriendo entonces hay que tener mucha tranquilidad porque esto genera angustia recordemos que cualquier cosa relacionada al corazón o a la respiración no nos aflige pues nos parece como que nos vamos a morir pero si logramos controlar nuestra respiración perfectamente podemos estar ahí lamentablemente no todos tienen acceso a poder conocer la saturación de oxígeno que eso permitiría decirte que poder tener acceso a oxígeno o sea ya este país si estuviera organizado este país ya debería tener lugares a donde vos pudieras llegar a recibir oxígeno ahora porque es el primer tratamiento recordemos que aquí no hay ni vacuna ni tratamiento preventivo ni tratamiento curativo ya sea por la medicina occidental o por la medicina natural pero efectivamente una de las cosas que se mire esta enfermedad es que el oxígeno que tenés dentro del cuerpo se te baja entonces necesitas oxígeno ya deberíamos tener lugares aquí nosotros donde la gente pudiera llegar pero si el gobierno continúa negando la epidemia y continúa no haciendo nada nosotros para el 10 de junio que vamos a tener 229 mil casos lo que significa 290 fallecidos si tuviéramos una mortalidad de un 1% pero si nosotros usáramos la mortalidad la letalidad perdón que el gobierno tiene que de 4.6 estaríamos hablando de 1.334 fallecidos por día ese es lo que plantea los datos digamos estadísticos que tenemos entonces aquí si el gobierno no hace nada entonces por favor le pedimos a la población que cada quien tome porque usted es responsable de su propia vida y la de su familia que cada quien tome las medidas de prevención porque si no esto va a ser un desastre mayor que el que ya tenemos doctora amadora cuál es su experiencia en este dilema de los pacientes en cuanto a permanecer en casa o acudir al hospital también cuando el paciente llega al hospital se enfrenta con otra situación y es que hay agotamiento de medicamentos que son claves por ejemplo en cuidados intensivos hay una crisis en este momento correcto entonces en esa dirección carlos fernando y lo que mencionaba también leonel decía que había que tratar de identificar lo más claramente posible las personas que son de mayor riesgo antes no cuando ya se esté en la situación de modo que estas personas realmente se queden aisladas en su casa y no salgan para nada porque como se ha dicho la mejor cura la prevención estas personas deben de evitar contagiarse pero si por algún motivo se contagia entonces estas personas ya al haberse identificado que una persona de riesgo haber tenido algún contacto con algún médico este médico le va a poder orientar los exámenes que se debe de hacer porque hay que hacer exámenes de funcionamiento renal funcionamiento hepático ver cómo está su situación cardíaca para ver el tipo de tratamiento que le puede o no le puede poner y cómo se lo puede poner pero lo más importante lo que mencionaba leonel se ha visto que las personas que tienen la tendencia a desarrollar la fase severa la enfermedad puede identificarse cuatro días antes que se llegue a esa sensación cuando se le está sentando un gordo en el pecho y lo que se ha dado en llamar la hipoxia silenciosa que es la que se identifica mediante el uso del oxímetro o de la prueba de rock que la hemos estado aplicando para telemedicina que ahorita no lo voy a explicar para no tomar más tiempo pero que se puede funcionar dentro de un margen relativamente de buena sensibilidad y especificidad identificar cuando la persona está arriba del 95 por ciento o ya bajando del 90 por ciento que cuando hay que pegar en la carrera a buscar el apoyo si a uno ya tiene identificado el personal médico que le puede ayudar y sabe que está llegando a eso puede comenzar el tratamiento temprano de disminuir el proceso inflamatorio el proceso de paulopatía de consumo que es lo que en cuatro días lo está llevando al hospital ya en la forma de problemas respiratorios severos que se logra manejar adecuadamente en la casa si eso se logra hacer con los médicos pero médicos que sepan manejar esta situación adecuadamente en la casa el uso del anticoagulante y el uso de los procesos antiinflamatorios y si hay infecciones agregadas bacterianas el uso de antibióticos etcétera se pudiera manejar si el médico sabe con tiempo la característica del paciente entonces aquí estamos tratando de hacer dando como una idea de cómo organizarse en los respectivos lugares de modo que se pueda incidir de manera más efectiva en las personas que ya sabemos de hecho por el perfil de comportamiento de la enfermedad que pudieran desarrollar la forma severa de la misma déjeme volver al tema de los médicos y el personal de salud han fallecido ya 28 trabajadores y miembros del personal de salud entre ellos siete siete médicos hay centenares de médicos y trabajadores de salud contagiados la mayoría están bajo el sistema del ministerio de salud y del seguro social más de 700 especialistas han hecho una serie de pronunciamientos sobre esta crisis pero la mayoría de ellos están fuera del control del minsa la pregunta es tienen los médicos y el personal de salud en el sector público la opción de demandarle al estado que le brinde protección y que se establezca como prioridad salvar vidas en este momento que pueden hacer mucha gente dice que tiene temor de perder su trabajo pero por el otro lado está en riesgo la pérdida de su propia vida bueno en primer lugar fetsalud que es el sindicato debería hacer su principal función para defender que los medios de protección se los dejan los trabajadores pero fetsalud está ausente segundo el ministerio del trabajo es obligatorio porque lo hace con todas las empresas verdad es obligatorio exigirle al ministerio de salud que cumpla con los equipos de protección de los trabajadores y tercero el trabajador tiene mucho temor porque es amenazado al despido y entonces ahí es donde tiene el dilema y les han dicho que compren sus propios equipos de protección entonces una enfermera que puede ganar 200 dólares digamos va a gastar 135 dólares en equipo de protección es mentira va a decidir comer en vez de protegerse entonces la situación es bien compleja dentro del sistema de salud porque hay impotencia pero sé que que puedes hacer no tener el sindicato de tu parte no tener a los directores de tu parte no te vas a poner a hacer huelga en este momento y dejar de asistir al hospital si no te dan los equipos de protección es bastante complejo aunque tenés derecho internacionalmente se dice que si vos estás expuesto no tenés porque atender al paciente por eso no lo vamos a hacer en nicaragua pero está dividido el gremio médico entre los que están en el sector público y los que están fuera del control del sector público o hay una una visión común no pueden haber otro tipo de expresiones leonel decía no se puede hacer un palo pero se pueden hacer formas para enviarle un mensaje al gobierno enviarle un mensaje a la nación a la comunidad internacional sobre la gravedad de esto más allá del pronunciamiento que han hecho los 700 médicos doctor amador y precisamente lo que están en mayor dilema si le queremos llamar en este momento son los colegas que están dentro del sector público porque desafortunadamente de manera sistemática les han ido robando sus derechos como mencionaba leonel pet salud no representa los intereses de los trabajadores que se debería hacer su rol y entonces pero pet salud está conformado por los médicos es decir si vos te das cuenta del poder que vos tenés al todo sumar a ese colectivo que se lo han secuestrado retomarlo y comenzar realmente a proteger a usar lo que el marco de la ley y la constitución ya les permite y les da como derecho el tema es que hay un aparato de represión y de hostigamiento permanente y constante de que agarran a los colegas de manera aislada los someten les obligan a firmar compromisos en alguna medida los chantajean porque si no los despiden y si vos estás en tu servicio social o estás haciendo tu residencia y te despiden prácticamente te están truncando la posibilidad de tu carrera en el futuro entonces si todos se dieran cuenta el poder que significaría unirse en contra de esa situación pero que se haga de manera colectiva de manera conjunta y con un propósito que en este momento es salvar las vidas de los colegas y de los pacientes que los colegas están atendiendo ese debe ser el primer foco y la primera claridad de la acción que hay que tomar eso es lo que dicen los epidemiólogos rafael amador y leonel argüello en un momento crítico en que los médicos y trabajadores de la salud dentro y fuera del ministerio de salud son los únicos que tienen la autoridad moral y el respaldo de toda la nación para convocar a las fuerzas vivas del país para frenar el desgobierno y establecer como única prioridad nacional salvar vidas continuamos con la masacre del 30 de mayo el día de la madre hace dos años y el reclamo de justicia hola a todos soy camilo egaña es el en español les sugiero les recomiendo les pido por favor que se suscriban al canal confidencial nick en youtube de esa manera se rompe el muro el dique evitan los arpasos a la censura es lo menos que se puede hacer vale hace dos años el 30 de mayo de 2018 se produjo la masacre del día de las madres cuando policías y paramilitares atacaron una marcha multitudinaria en la que participaron centenares de miles de personas en ese momento demandando justicia y el cese de la represión como resultado de la represión en managua murieron ocho personas y otras diez en distintos departamentos del país esta noche les presentaremos un documental que reconstruye paso a paso el asesinato de tres de las víctimas que dos años después se encuentran en la impunidad veamos primero lo que dicen sobre esta y otras violaciones a los derechos humanos los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes el ga américo en calcaterra sofía muller pablo parenti y claudia paz y paz en el homenaje a las víctimas que presentaron ayer las madres de abril mi nombre es américo en calcaterra eso integrante ex integrante del gie junto con claudia paz y paz sofía macher y pablo parenti estuvimos en nicaragua durante seis meses fuertes meses intensos meses de trabajo y en el cual teníamos la el mandato de la oea y de la comisión interamericana de derechos humanos junto con las solicitudes del gobierno de nicaragua de investigar los hechos y de presentar un programa de reparación nos acompañó un grupo interesante de colegas que se vinieron a nuestro grupo y y pudimos en esos seis meses hacer un trabajo realmente a nuestro modo de ver a pesar de la ausencia de el apoyo del gobierno un fuerte trabajo que creo que está plasmado en un documento que ojalá pueda servir de base para iniciar futuras acciones judiciales algo bien en nicaragua o en otros países en lo que nosotros nos llevamos y en lo personal es esa interlocución con las víctimas haber compartido momentos dolorosos frustraciones y entendemos el momento actual que se vive y esa continua frustración de no encontrar justicia en el en el país de nuestra parte un compromiso que no solamente inició cuando pisamos tierra nicaragüense pero que continúa el día de hoy de todo y cada uno de nosotros y nosotras es de continuar por todos los medios seguir apoyándolos en esta labor incesante de buscar justicia y reparación a las víctimas hola como dijo amerigo estuvimos nosotros en el del y seis meses en managua y fueron seis meses intensos de trabajo seis meses importantes en la que todavía teníamos que realizar nuestro trabajo en el no había terminado todavía la violencia seguía y sin embargo logramos tener 24 reuniones con con las familiares con víctimas y integrantes de la sociedad civil de nicaragua y en todos esos talleres estas reuniones estas 24 reuniones que tuvimos pudimos conocer no sólo los los hechos los eventos que habían sucedido durante la revuelta social sino los efectos que estos iban teniendo en las familias en en la comunidad en los colegios y hemos tratado de recoger todo estos esta información recogida en nuestro informe en el informe que presentamos del pie pero yo quería resaltar porque además los talleres los hicimos para consultar el programa de reparaciones que que se tenía que presentar al gobierno y que de hecho recoge todos los aportes que se nos hicieron pero yo quería resaltar algo muy importante que lo que quedó absolutamente claro para todos nosotros en estas reuniones era sentir y sentimos la determinación de las personas de los nicaragüenses de los familiares de exigir y luchar por alcanzar la verdad y la justicia y esa determinación creo que es la garantía de que esa justicia va a llegar a nicaragua una de las tareas que teníamos como grupo internacional era intentar explicar qué había sucedido en nicaragua en esos 43 días cuáles habían sido las víctimas y cuáles habían sido los escenarios y los mecanismos de la violencia a pesar de las limitaciones por la falta de colaboración del estado pudimos establecer al menos unos 109 asesinados dentro del contexto de los cuales 95 fueron por disparos de armas de fuego más de 1400 heridos de los cuales 600 aproximadamente eran por armas de fuego y centenares de detenciones arbitrarias pero lo más importante que pudimos establecer fueron patrones de conducta básicamente esta violencia se dio en escenarios de represión a la protesta mediante la actuación coordinada de la policía nacional y de grupos para estatales recurriendo al uso de armas de fuego incluyendo armas de guerra y proyectiles de plomo que generaron estos resultados que estamos diciendo las víctimas no tuvieron ningún amparo legal durante la ocurrencia de los hechos el sistema justicia fue totalmente cómplice y se negó a investigar muchas víctimas que no pudieron recurrir al servicio de atención médica y esto generó también una profundización en las secuelas de la agresión estatal y tampoco ninguna sanción por parte de las autoridades políticas por el contrario hubo un aval político la represión por esto mismo por la extensión del conflicto tanto temporalmente como geográficamente por la cantidad de víctimas por la gravedad de los hechos por el aval político a la represión dijimos que eran crímenes de lesa humanidad con sus consecuencias normativas esto es la imposibilidad de ser amnistiados la imposibilidad que prescriban y la posibilidad de que sean juzgados por otros estados o tribunales internacionales algo que nos conmocionó al estar en nicaragua y escuchar los testimonios es que las violaciones de derechos humanos ocurrieron a plena luz del día fueron fotografiadas fueron filmadas y para nosotros era muy importante dejar constancia de estos hechos para futuros procesos de justicia así es que escogimos el evento ocurrido el 30 de mayo para hacer un vídeo que es el que ustedes van a ver en unos minutos y lo escogimos por lo simbólico del 30 de mayo por una marcha pacífica de madres acompañando a madres que habían perdido sus hijos y era muy evidente y muy abundante el material que daba cuenta de lo que había ocurrido esa tarde al final de la marcha creo que es importantísimo mencionar que ese mismo día en otras localidades de nicaragua hubo también fallecidos por la fuerza de grupos policiales y para policiales hubo personas que perdieron la vida de chinandega en estelí en masaya esto nos habla de algo que excedía lo que ocurrió en managua aunque managua por sí esta tarde ocho personas fueron asesinadas y quiero mencionar que este vídeo que ustedes van a observar es una reconstrucción no sólo del evento en sí sino también se intercambian como van a poder ver peritajes balísticos peritajes de sonido casi para demostrar quiénes fueron los perpetradores que en este caso claramente fue la policía y grupos para policiales y la posición y situación en la en la indefensión que se encontraban las víctimas quiero finalizar con unas palabras a ama desde que salimos de nicaragua les tenemos nuestro corazón estamos con ustedes nuestro cariño nuestra solidaridad y alentamos sus esfuerzos en la búsqueda de la verdad y de la justicia y ahora vamos a ver este documental que reconstruye el asesinato de jonathan morazán mesa daniel reyes ribera y francisco javier reyes zapata tres de los ocho fallecidos en managua el 30 de mayo este documental fue realizado por el día y por el equipo argentino de antropología forense y citó research de nueva york en una producción de la asociación madre de abril el 30 de mayo del 2018 la atención social en nicaragua desembocó en una marcha masiva a lo largo de managua la ciudad capital esta manifestación desde entonces conocida como la marcha de las madres fue la culminación de varios meses de protestas contra la administración del presidente daniel ortega y su mujer la vicepresidenta rosario murillo continuando con el patrón establecido en las semanas previas que llevaron a la realización de este evento la policía y las fuerzas para policiales respondieron violentamente a la protesta de 30 de mayo tal como se documenta en miles de fotos y videos de ciudadanos ese día ocho nicaragüenses perdieron su vida en managua dos personas pro gobierno y seis manifestantes ante ortega la reconstrucción de este evento se centra en tres víctimas que fueron identificadas positivamente en evidencia fotográfica y de videos obtenidos durante la protesta el análisis de esta evidencia sugiere fuertemente que estas víctimas fueron heridas de muerte por disparos realizados por la policía y o fuerzas para policiales que estaban disparando a los manifestantes la marcha en managua comenzó en la mañana en la rotonda jean paul jenny y a las 2 pm procedió hacia el noroeste a lo largo de la carretera managua masaya hacia la rotonda metro centro la evidencia observada en los videos apoya los testimonios que indican que la manifestación se inició pacíficamente con cientos de miles de personas participando en la marcha aproximadamente a las 4 pm un alto número de manifestantes continuó desde la rotonda metro centro hasta el oeste dirigiéndose hacia la universidad centroamericana de nicaragua uca siguiendo la ruta planeada de la marcha un grupo de los manifestantes se alejó de esta ruta y procedió hacia el norte por la avenida universitaria casimiro sotelo adyacente a la universidad nacional de ingeniería uni que días anteriores había sido el escenario de protestas en las que varios manifestantes perdieron la vida hacia las 4 40 pm los manifestantes habían construido una serie de barricadas a lo largo de la avenida universitaria usando adoquines que sacaron de la calle puede verse que los manifestantes en las barricadas están armados con armas caseras llamados lanzamoteros el informe de un experto comisionado como parte de este análisis estableció que la distancia máxima efectiva de estas armas es de aproximadamente 60 metros concluyendo que aunque son capaces de producir daño superficial dentro de un radio de aproximadamente 1.5 metros desde el punto de impacto generalmente sus efectos no son letales evidencia fotográfica producida a las 5 23 pm muestra policías e individuos no uniformados ni identificados ubicados aproximadamente a unos 250 metros al norte de las barricadas en la avenida universitaria se observa que tanto la policía como individuos no uniformados llevan armas de fuego en ese mismo lugar estas fotografías también muestran una camioneta blanca con características distintivas videos adicionales de este mismo día muestran un vehículo con idénticas características entrando en el predio de un hospital militar cercano en este vídeo se observa claramente a los ocupantes del vehículo entregando sus armas de fuego a personal uniformado ubicado en ese lugar un vídeo tomado por un periodista que estaba cubriendo la marcha captura lo que se creen fueron los disparos fatales a las 5 25 pm se escuchan varias ráfagas distintivas de disparos de arma de fuego menos de dos minutos más tarde se observa aquí a dos manifestantes daniel josías reyes rivera y jonathan eduardo morazán mesa mortalmente heridos siendo transportados desde las barricadas cuatro minutos más tarde a las 5 31 pm también se observa a otro manifestante otro herido de gravedad francisco javier reyes zapata siendo transportado en el asiento de atrás de una motocicleta en la misma dirección hacia el sur de la avenida universitaria distintas cámaras capturaron imágenes de la motocicleta llevando a reyes zapata a través de la multitud de manifestantes la vieron en la cabeza certificados de defunción de las tres víctimas indican como causa de muerte heridas por proyectil de arma de fuego el análisis de audio de este vídeo realizado por un experto en balística concluye que los disparos que se escuchan fueron disparados desde un vector aproximadamente paralelo a la dirección del movimiento del camarógrafo a lo largo de la calle manifestantes también reportaron policías y fuerzas para estatales ubicados hacia el norte en lomas de tizcapa y hacia el oeste en radio ya una estación de radio pro gubernamental otro vídeo filmado directamente detrás de las barricadas captura el sonido de disparos adicionales el análisis de audio latente provee una estimación de distancia de entre 200 a 300 metros entre el arma de fuego y el micrófono de la cámara tomado en su conjunto esta distancia y la dirección de disparo establecida previamente son consistentes con la ubicación de fuerzas policiales y para policiales observada en el material visual reyes rivera morazán mesa y reyes zapata fueron transferidos a vehículos médicos y llevados a hospitales locales donde fueron declarados como fallecidos al poco tiempo a pesar de que por el momento no se encuentra con evidencia conclusiva que identifique a él o los individuos que dispararon los disparos fatales el análisis del material visual sugiere fuertemente que estos tres manifestantes fueron asesinados por tiros disparados por la policía o fuerzas para policiales considerando la sustancial documentación disponible es evidente la necesidad de realizar una investigación oficial profunda sobre la muerte de estos manifestantes y el posible papel de la policía de nicaragua y o fuerzas para estatales operando en forma conjunta hasta el día de hoy aún no se ha iniciado una investigación de estos tres civiles esos son los hechos de estos crímenes que se mantienen en la impunidad y ahora nos dejamos con el testimonio de las madres de abril y su reclamo de verdad y justicia la situación que está ocurriendo allá al fondo oficiales de la policía nacional atacando a los ciudadanos que se encuentran en lo que es la la universidad nacional de ingeniería la uni vemos una patrulla de la policía nacional también escuchen detonaciones señores la situación se pone bastante difícil es una situación bastante difícil hay 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 ya hemos visto vamos al suelo vamos al suelo señores hay un herido de gravedad se trataba del adolescente Orlando Daniel Aguirre Córdoba de 15 años horas después moriría en el hospital Fernando Vélez Paine se presume que cerca de las 5 de la tarde Michael Hernández fue herido en el tórax por una bala falleció esa noche en el hospital los otros cuatro asesinados de la marcha del día de las madres fueron Jonathan Morazán, Francisco Reyes, Daniel Reyes y Edgar Guevara al menos 85 personas fueron heridas esa noche también fueron asesinados en Chinandega Rudy Hernández y Juan Cepeda por ataques de policía y civiles armados afines al gobierno Carlos Manuel Díaz fue asesinado en Masaya Dodani, Castiblanco y Cruz Alberto Obregón fueron asesinados en Estelí esa noche nadie celebró el día de las madres mi nombre es Ramelia López Pérez mi hijo Cruz Alberto Obregón López de 23 años de edad al momento que lo asesinaron ha sido duro contar toda esa historia pero sabemos que es por ello para que ellos nunca se olviden que se hable siempre la verdad que podamos limpiar esa imagen que les han dado a nuestros hijos que eran delincuentes por la memoria estamos tratando de decir realmente quienes eran ellos mi nombre es Doña Yadira Córdoba mamá de Orlandito Córdoba asesinado el 30 de mayo frente al Estadio Nacional Denis Martínez Orlandito era un niño de 15 años que servía al señor él era ministro de la Alabanza tocaba la batería a partir de esa fecha destrozaron mi vida separataron mi familia porque ya no es igual mi nombre es Nidia Margarita Hernández Almendares y el nombre de mi asesinado es Rudy Antonio Hernández Almendares él vivía conmigo en mi casa él se iba a trabajar en la mañanita salía oscuro a trabajar en el triciclo llegaba a las 6 de la tarde o a veces llegaba a mediodía a comer él tenía en común con la mujer de él un terreno que habían comprado en en Terrabona al lado de Matagalpa que es la muchacha de ahí él sus ideas eran que decía yo voy a trabajar duro dos años duro en el triciclo para hacerle su casita a mis hijos y no andar rodando mi nombre es Marielena Cepeda y mi hijo Juan Alejandro Cepeda alegre le gustaba jugar jugar béisbol con los chavalos y todo así pasaba él su tiempo o no hacía eso ya estaba él dentro de la casa y su colegio del colegio a su casa era muy llevado muy atento su colegio todo mi hijo estudiaba su futuro era ser médico pero me quitaron el sueño mi nombre es Alejandra del Carmen Rivera Ruiz el nombre de mi hijo es Daniel Yosilla Reyes Rivera trabajaba en un auto lavado y también trabajaba allí mismo en un comedor llamado Dos Maderas él estudiaba medicina veterinaria y zootecnia en la UCC en Managua eso era para él lo más importante sacar su carrera le gustaba leer historia le gustaba saber de los mapas, de los países mi nombre es Guillermina Mercedes Zapata Banegas mi hijo Francisco Javier Reyes Zapata 34 años era un joven amoroso entregado a Dios le gustaba bastante ayudarme a vender ropa me apoyaba en todo era mi brazo derecho Javier para mí Javier es como que me hayan quitado la mitad de mi vida las Madres de Abril hemos transformado el dolor en valor para luchar por la justicia y la memoria de nuestros hijos y familiares en contra de la impuridad organizadas desde mayo del 2018 mantenemos nuestra voz viva a pesar de la represión el 30 de mayo cuando él cumplió un año nosotros fuimos y nos asediaron atacaron a mi hija y eso fue horrible llegó la policía eso fue horrible entonces este año tampoco voy a poder ir porque todo eso está contaminado de gente del gobierno la lucha que llevamos en AMA es para que haya justicia verdad memoria garantía de no repetición porque pedimos garantía de no repetición porque primero tenemos masivos y los otros jóvenes que vienen para arriba o las personas que están vivas luchando por su vida y luchando por la liberación de Nicaragua no sean asesinadas y no se vuelva a repetir la historia porque quien olvida está decidido a repetir la historia AMA es una gran familia y el estar unida nos hace más fuertes para seguir luchando porque si solo fuera yo no podría luchar contra esta dictadura pero somos muchas y podemos podemos seguir luchando seguir exigiendo justicia podemos nosotros unidas unidas en un mismo dolor darnos palabras de consuelo y poder alzar nuestra voz unida porque la unión hace la fuerza y sabemos y pedimos a Dios porque Dios no desprecia un corazón con Cristo y humillado y peor las lágrimas de una madre entonces nos unimos en fortalecimiento porque yo he tenido palabras de consuelo de cada una de ellas de cada una de las que estábamos en el mismo dolor quien más quien más puede entendernos en este proceso el 8 de junio del 2019 el poder legislativo de la dictadura orteguista aprobó una ley de amnistía que beneficiaba principalmente a policías y paramilitares que habían cometido crímenes en el marco de las protestas el 2 de julio de este mismo año las madres de abril ingresamos un recurso de apelación contra esta ley del que nunca recibimos respuesta el estado se ha hecho el sordo y no ha respondido a ninguna de las apelaciones pedidos y demanda que hemos puesto desde la asociación madres de abril yo lo que le digo a la ciudadanía que no sea indiferente que analicen sobre todo a los que están todavía con el gobierno que vean que ni siquiera ellos les tienen aprecio hasta ellos los han utilizado ya no les sirven los hacen a un lado y que reclamen que alcen la voz que alcen la voz que digan que dejen el miedo ya estamos hartos de tanta dictadura de esposa de tanta criminalidad que el gobierno ha venido haciendo nosotros como madres pues no nos vamos a rendir siempre lo hemos dicho es como una cocina que llevamos no solo por decirlo sino dentro de nuestro corazón porque nuestros seres queridos los llevamos dentro de nuestro corazón y nosotros no nos vamos a rendir no nos vamos a rendir las madres no se venden ni se rinden exigen justicia esta es nuestra constitución la llevamos mucho mucho dentro de nuestro corazón justicia 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 de verdad y justicia sin impunidad de las Madres de Abril, no solamente por los asesinados ese 30 de mayo de 2018, sino para que se haga justicia ante todas las violaciones a los derechos humanos antes y después de la crisis de abril, incluyendo la negación del derecho a la salud que continúa hoy en la crisis actual del COVID-19. Este compromiso con la verdad y la justicia, sin amnistía y sin impunidad, representa uno de los pilares de la reconstrucción de la Nueva Nicaragua para desmantelar las estructuras de la dictadura Ortega Murillo. Y a propósito de este segundo aniversario de la masacre del Día de las Madres y el Día del Niño que se celebra mañana, Confidencial lanzó este domingo el libro digital las víctimas más pequeñas de la represión, 19 menores asesinados por la dictadura, en un esfuerzo por contribuir a esta cruzada nacional por mantener viva la memoria contra la impunidad. Un libro digital escrito por el periodista Jader Luna, que verifica uno a uno el asesinato de casi una veintena de niños, niñas y adolescentes que fueron asesinados entre el 19 de abril y el 23 de septiembre de 2018 a manos del régimen de Daniel Ortega durante la represión ejercida contra la población que salió a las calles demandando libertad y democracia. Este e-book incluye las historias de Abraham Castro, conocido como Patito, Junior Gaitán, conocido como Pollito y el bebé Taylor Norillo, todos asesinados en junio de 2018. Y también presenta las identidades de los 19 menores de edad asesinados durante las protestas. El acceso para leer este libro en Confidencial es completamente gratuito. Para obtenerlo solo tienen que completar un formulario de contacto y luego recibirán de forma automática el enlace para descargarlo de forma digital. Continuamos con las noticias satíricas en La Última Mirada News. Y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El día de hoy el comandante Ortega cumplió 13 días ausente de su cargo. La última vez que lo vimos salió a celebrar el natalicio de Sandino sin acordarse de la fecha. Hoy, 21. Hoy, 21. Le acompañaba a la compañera Rosario, quien técnicamente es la última persona que lo vio con vida. ¿Puede alguien chequear si el comandante está bien? Por lo menos, el segundo desaparecido más célebre de Nicaragua volvió a la palestra pública. Es el Dr. Chapatín. Informe semanal. Sí. La epidemia del coronavirus es tan grave que ahora solo hacen una conferencia de prensa a la semana. Por lo menos, los ciudadanos tienen bien cubierta la noticia, compartiendo en sus redes sociales fotos y videos de hospitales colapsados, ataúdes en filas y entierros express. Pero siga, Dr. Chapatín. Siga. Durante la presente semana, que comprende del 19 al 26 de mayo, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 480 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. Menos mal que nos aclaró que la atención es responsable y cuidadosa. Eso debe querer decir que no le cierran en la cara las puertas del hospital, como hicieron a las víctimas de la represión de abril. Pero, ¿de qué sirve eso? Si en las inmortales palabras del gran combo de Puerto Rico, no hay cama para tanta gente. De la misma forma, 171 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el período establecido. ¿Período establecido para qué? Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso. Es la tercera vez que dice responsable y cuidadoso en menos de un minuto. A 885 personas. ¿Qué? Esos 885 incluyen a los 408 de la última semana y los 171 que cumplieron el período que no dijo de qué era. Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. La gran mayoría de las personas confirmadas con COVID-19 o en seguimiento responsable y cuidadoso, y dale, tienen varias comorbilidades, siendo las más frecuentes diabetes militus, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, obesidad mórbida, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. ¿Saben? Esto es como sacarle el historial médico a alguien que se muere porque lo atropella un bus. Lo que el doctor Chapatín y el régimen están haciendo es tratar de minimizar el impacto de la pandemia para escamotear la responsabilidad que tienen por no haber impuesto medidas de prevención tempranas y por haber promovido la propagación del virus. Pero siga, doctor cómplice, digo, doctor Chapatín. En la presente semana hubo 18 fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto algudo del miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Ah, claro. Las muertes por COVID-19 que le están rebajando a la pandemia. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 370 nicaragüenses. Esperen, esperen. Si se han recuperado 370 casos, más los 18 que fallecieron, más los 480 de la última semana, ¿eso nos da 868? Creo que los números del doctor Chapatín no dan. Y no dan no porque el hombre no sepa matemáticas. Simplemente la estrategia del gobierno es ofuscar y ocultar la información pública. ¿A quién le van a creer? ¿A la compañera Rosario o a sus ojos que han visto decenas de entierros express? Por cierto, doctor Chapatín, entre esos 800 y pico de casos están los 246 médicos, enfermera y personal de apoyo que se contagió por la decisión criminal de su gobierno de mandarlo a atender enfermos sin equipo de protección adecuado? ¿Y sus 11 colegas muertos? Aunque a esta altura del partido deben de ser más. ¿Y los más de 3.700 casos sospechosos y 805 muertes contabilizadas por el Observatorio Ciudadano? Pero es comprensible su ignorancia. Seguramente ocultan la información hasta de usted mismo. Esta semana se hizo pública una circular del INSS donde prohíben otorgar subsidios por casos de COVID-19 y en su lugar ordenan diagnosticar paringitis, otitis, laringitis, bronquitis, neumonía o cualquier otro proceso respiratorio. No deben incluir casos sospechosos de COVID-19. En realidad, no hay que extrañarse que hagan eso con los certificados de subsidio. También lo hacen con la acta de defunción. La dictadura está movilizada para invisibilizar el impacto de la pandemia que ellos mismos promovieron y siguen promoviendo. Tenemos una cantidad de eventos para honrar a nuestras mamás. Conciertos, galas líricas, en fin, una cantidad de eventos que también se están haciendo a nivel local. Ah, no crean que la compañera Rosario está arruinando la sorpresa. Con todos esos regalos va una extra de coronavirus. No se aflijan, madrecitas. Lo peor que puede pasar es que se la lleve a otro plano de vida. Esta semana, la compañera Rosario publicó un libro blanco sobre la respuesta del gobierno a la pandemia. Los expertos lo llaman el libro en blanco porque no incluye ni una sola verdad. El inventor del libro blanco es el doctor Paul Okis, quien promueve la idea de que Nicaragua está siguiendo el modelo de Suecia. Es un alegato jalado de los pelos porque, la última vez que chequeé, Suecia no estaba gobernada por una dictadura sangrienta que ejecutó a más de 300 ciudadanos, envió al exilio a más de 100 mil y se robó 4 mil millones de dólares de cooperación venezolana, al mismo tiempo que ignoró advertencias sobre una pandemia y promovió el contagio del coronavirus. Pero apartando todo eso, Nicaragua, Suecia, igualitas. Aquí hay mejor clima, sí. En tu cara, Suecia. Para finalizar, Donald Trump anunció que Estados Unidos dejará de patrocinar a la Organización Mundial de la Salud. Aparentemente ya no la necesitan porque el presidente Trump descubrió la manera de controlar el COVID-19 gracias a los consejos de una vieja pupila. En primer lugar, es importante evitar el azúcar, ya que inhibe la acción natural de nuestro sistema inmune. ¿Sistema inmunológico? Los especialistas también recomiendan ingerir alimentos antioxidantes. También recomendaban el uso de mascarillas, el aislamiento y evitar reuniones masivas. Pero la suegra... Nos referimos a aquellos alimentos con un mayor pH, como el limón, el ajo, el aguacate... Bueno, por lo menos ahora sabemos que el comandante Ortega se está nutriendo durante su aislamiento con un guacamole brutal y escuchando su canción favorita. Escuchemos la cumbia del virus importado, que vino a Nicaragua y lo puso paniqueado. Escuchemos la cumbia del virus importado, con agua y abón lo tenemos controlado. Gracias al comandante, gracias a los doctores, a Cuba solidaria que eso no mejore. Gracias al comandante, gracias a los doctores, a Cuba solidaria que eso no mejore. Cuídense del coronavirus. Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición de esta semana patrocinada por Café Selecto. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y según no lo han hecho, los invito a suscribirse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Nos vemos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. Gracias.